Escuelas para nuestros niños, una mejor vida para el pueblo de México, para el pueblo de Guerrero, para el pueblo de San Luis Acatlán. El 2 de febrero de 2022 se cumplen 50 años del cobarde asesinato del profesor y estudiante de derecho Genaro Vázquez Rojas, quien como Villa y Zapata fue asesinado a traición, quien como Villa y Zapata es de los últimos héroes de otra revolución mexicana que pretendía ser pacífica, pero a la que no le dejaron otro camino que el de las armas. Con todo cariño a mi esposa como prueba constante de mi amor, Genaro Vázquez Rojas. Genaro Vázquez Rojas pudo pasar a la historia solo con la versión oficial de ser un bandolero, pero no fue así, gracias a la entrevista y fotografías que le hizo el periodista Armando Lenin Salgado para la revista ¿Por qué? y a los testimonios de su esposa Consuelo Solís, maestra normalista, que junto y después de él ha sido una destacada activista. Genaro Vázquez se adelantó ocho años al movimiento estudiantil en la Ciudad de México al encabezar en Guerrero un movimiento contra el militar priista Raúl Caballero Aburto, gobernador del Estado, a quien acusó de despojo de tierras a los campesinos. El presidente López Mateos, a diferencia de lo que ocho años más tarde haría Díaz Ordaz, decretó la desaparición de poderes tal como lo había pedido Genaro Vázquez y destituyó al gobernador Caballero Aburto luego de una masacre estudiantil ocurrida en Chilpalcingo el 30 de diciembre de 1960. Concepción Solís Morales, que ella perteneció a la guerrilla de mi cuñado Genaro Vázquez. Aquí está su hija, cuando era más chica, Consuelo Vázquez Solís, que ahorita es doctora. Acá está mi hermana Consuelo de joven, Consuelo Solís Morales, Francisco Vázquez Solís, su hijo, la mayor, América Vázquez Solís. Ella es Conchita, ella es la persona que hizo el contacto entre Genaro Vázquez, quien se encontraba en la Sierra de Guerrero, y Armando Salgado, a quien le confiaron la única y primera gran entrevista sobre los hechos del movimiento de la guerrilla en la montaña. Secretaría de Educación Pública, Escuela Nacional de Maestros, Departamento de Valores, le otorga el presente diploma al alumno Genaro Vázquez Rojas por su participación en el concurso interior de oratoria correspondiente al ciclo profesional en el que él ocupó el primer lugar, México DF, 13 de junio de 1954. Para conocer más de esta historia, te invitamos a suscribirte al canal México en su memoria y recibir una notificación con los nuevos capítulos de este documental. También te invitamos a que adquieras Genaro, una novela de la historia reciente, de Ramsés Ancira, disponible en Amazon y Google Play Libros.